Una nueva reunión paritaria para poder trabajar la posibilidad de la construcción de un nuevo acuerdo con los sectores docentes, sobre todo con AMSAFE, y que nos permita restablecer el dictado de clases con normalidad durante todo el ciclo electivo. En este caso hemos trabajado mucho sobre las condiciones de trabajo no salariales que han sido propuestas muy importantes, tanto en la propuesta anterior como en esta, que se ha complementado con avances sobre las reformas normativas que necesitan los nuevos modelos pedagógicos de manera participativa, sobre la extensión de la jornada de primaria con incremento de mayores fuentes laborales para todos los docentes, sobre la posibilidad de continuar los concursos que le dan estabilidad a los trabajadores de la educación, el ofrecimiento de todas las vacantes que se pueden ir liberando para el traslado, y también concursos de ascenso tan importantes como el concurso de supervisión y de directores de la trayectoria obligatoria. También el concurso de superior, que se va a ir organizando por carreras, y además, bueno, todas las cuestiones que implican esta posibilidad de tener mesas permanentes de análisis de las problemáticas educativas, tanto en lo pedagógico como en lo salarial. Tal como lo veníamos sosteniendo, el ámbito de las reuniones paritarias es el ámbito normal para la solución de estos conflictos. A partir de allí, nosotros lo que hicimos fue llevar una propuesta de ratificar la cuestión salarial, que es un 77% al mes de diciembre, con un 12% adicional al 8% que ya se había propuesto en el mes de marzo, es decir, que en el mes de septiembre tendrían un 20% aumento, 7% en octubre, 7% en noviembre, y un 5% en el mes de diciembre con revisión. Esto totaliza un 77%, que obviamente es una propuesta que tiene que ser aceptada por ANSAFE. Además, una revisión a partir del 1 de diciembre. Entonces, esto no muestra más que la buena voluntad que ha tenido este gobierno, que ratifica el diálogo permanente con el sector ANSAFE, y que esto significa que nosotros a partir de ahora tenemos que esperar la respuesta a través de las asambleas de ANSAFE, pero siempre y cuando ellos acepten, se verá reflejado esto en el no descuento de los días del mes de septiembre, que no han trabajado, como así también la devolución de los días que fueron descontados por el mes de agosto, que eso fue planteado por el sindicato, y que nosotros ya en la anterior reunión habíamos dicho que si había una recuperación de los días no trabajados, conjuntamente con una recuperación de los objetivos y clases efectivas hasta el 23 de diciembre, los días de agosto no se iban a descontar. Esto no fue aceptado por ANSAFE, a partir de hoy se ratificó eso, pero más que una no descuento sería una devolución de los días descontados el mes de agosto.